Mediante una acción popular contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, congresistas buscan alertar a la ciudad sobre un inminente riesgo ambiental en el relleno sanitario de Doña Juana. El alcalde será citado a un debate en el Congreso. Por considerar que la adjudicación directa del manejo del relleno sanitario Doña Juana pone en alto riesgo ambiental y de salud pública a la ciudad, el senador Samuel Arrieta instauró una acción popular contra el alcalde mayor de la ciudad. He instaurado una acción popular ante un jugado administrativo contra el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, por la forma ligera, poco responsable con los bogotanos, como se adjudicó el día 2 de octubre la operación y mantenimiento del relleno sanitario de Doña Juana. El senador advirtió que por el sobrepeso de desechos que hay en el relleno sanitario, se presenta un nuevo problema ambiental, parecido al que ocurrió en 1997. Un relleno de los más grandes del país, donde se deposita más de 7.000 toneladas diarias de residuos sólidos, que sufrió ya en el año 97 un derrumbe y que este año, el 31 de julio, sufrió un agrietamiento a modo de dique, que por el sobrepeso de las basuras puso en riesgo el sistema ambiental de los bogotanos. Además de la acción popular, el senador Arrieta solicitó a la justicia suspender inmediatamente el contrato del manejo del relleno sanitario de Doña Juana, hasta tanto el alcalde Samuel Moreno haga claridad sobre este tema.